Artes, Artes Visuales, Primer Grado, Bloque 3, Cuerpos, Líneas, Tensión. Hola, estamos jugando. Jugando a crear composición en movimiento. ¿Cómo podemos componer imágenes con movimiento? ¿Cómo es el espacio cuando interactúan dos formas o dos cuerpos? ¿Qué es la tensión? La pregunta que motiva nuestro juego es, ¿cómo componer imágenes dinámicas? Pero quizá debemos empezar por decirles qué es composición. Es la manera en la que ordenamos los elementos del lenguaje visual en el espacio. Estos elementos son la línea, las formas, los colores, las texturas e incluso los objetos que se representan. En todo espacio compositivo existen zonas libres y zonas ocupadas por los elementos. Los elementos mantienen entre sí relaciones de tamaño, de forma, de dirección, color y de distribución. De acuerdo a la manera en que se organizan todos estos elementos, se generan contrastes o tensiones. Se habla de tensión cuando hay una sensación de choque o enfrentamiento. Por ejemplo, cuando existen líneas que se atraviesan, se interrumpen, forman ángulos o se oponen rectas y curvas. Se forman líneas de tensión, líneas invisibles que producen los elementos que originan movimiento y dinamismo visual. Las líneas de tensión se vuelven más evidentes si trazas el eje horizontal y vertical del cuadro. Como puedes ver, esta es una pintura con mucho dinamismo y movimiento por sus líneas de tensión, sus contrastes y formas. Veamos otro ejemplo, la escultura neoclásica de Antonio Canova, que representa el mito de Hércules y Licas. Licas despierta el dolor y la ira de Hércules, que lo arroja sin piedad por los aires. Tracemos sobre esta escultura los ejes horizontal y vertical. Ahora tracemos las líneas de tensión, es decir, las líneas que expresan dirección, movimiento. Como puedes observar, esta escultura está llena de movimiento, dinamismo y tensión, lo que se observa también a simple vista por el tema y la acción que representa el mito clásico. Las líneas de tensión son un medio para ordenar elementos en el espacio, es decir, componer, o bien descubrir la organización interna de los elementos, su movimiento. Listo, vamos a jugar a crear composición en movimiento. Crearemos y sentiremos nuestras propias líneas de tensión. Van a necesitar una venda de tres metros. Se formarán equipos de dos alumnos. Cada uno va a tomar una esquina de la venda y la va a anclar a su cuerpo. Deberán utilizar todo su cuerpo para generar tensión. Deberán pasar la venda por el codo, espalda, cabeza, rodillas, pies, en fin. Deberán hacerlo por turnos. El primero, turno activo, propone una postura distinta, moviendo todo su cuerpo, probando agacharse o acostarse mientras el otro está de pie. El otro integrante, turno receptivo, tendrá que responder al movimiento del compañero en turno activo, cuidando que la tensión de la venda permanezca en todo momento. Posteriormente, el alumno que fue turno receptivo se vuelve turno activo y propone una postura distinta. Lo que debemos observar en este ejercicio son las líneas que se forman, es decir, las líneas de tensión creadas en la interacción de dos cuerpos, quienes ejercen una fuerza opuesta al lograr la tensión de la venda. ¿Observaron las líneas que generan dos cuerpos cuando interactúan en el espacio? ¿Qué pasaría si se unieran más cuerpos? ¿Qué nuevas líneas se formarían?